Estamos acompañando a San Antonito, viendo al milagro. Quiero mandar un saludo para Maxi, para Nadia, que son una de mis intenciones. Después para mi sobrina Mica y para todos mis sobrinos, que les dé salud, mucho salud, y que Dios y la Virgen me los protejan. Muchas gracias. Bendiciones.